Y durante el fin de semana, un joven de 22 años fue acribillado en la ciudad de Luque, frente a su domicilio. Los presuntos sicarios abandonaron su motocicleta para escapar en otro vehículo. Y según los investigadores, aparentemente el trasfondo sería un problema de drogas y la venta en sí de estas sustancias ilícitas. Nuestro compañero Francisco tiene más detalles. Fran, ¿cómo estás? Adelante, buen día. Así es compañeros, continuamos aquí en la zona del barrio 3 de Mayo de la ciudad de Luque, donde el sábado se había dado este terrible crimen, donde resultó víctima Roberto Rojas, de 22 años, quien estaba frente a su vivienda, ubicada aquí en este callejón de dicho barrio de Luque, conversando con otra persona que había llegado en un vehículo. En ese momento se acercan otros dos hombres a bordo de una motocicleta, donde el acompañante desenfunda una pistola a calibre 9 milímetros y realiza varios disparos contra el dueño de casa. El joven termina acusando cinco impactos de bala, mientras que los supuestos sicarios vuelven a escapar sobre este callejón aquí, del barrio 3 de Mayo, donde por el trayecto caen de la moto y terminan escapando. Pero escuchen cómo, con la persona que estaba a bordo del automóvil conversando con la víctima minutos antes. Ya teniendo en cuenta esto, llega la policía al sitio, levantan como evidencia las vainillas servidas del arma utilizada, así como también la motocicleta de los presuntos sicarios. La investigación hasta el momento arroja que el supuesto o el presunto trasfondo, el móvil del crimen, sería un ajuste de cuentas con relación a la venta de drogas. Escuchemos lo que decía al respecto el comisario Jorge Piñanes. Efectivamente, la forma como ha ocurrido el hecho tiene un tinte de un ajuste, pero bien, los investigadores ya han trazado una buena etapa de tratar de descifrar este hecho y también llegar a los autores. ¿Uno de los trasfondos podría ser con relación a la droga? Así mismo eso, así mismo. ¿La víctima contaba con antecedentes? La víctima se le realizó una prueba de API para conocer en vista de que según familiares nunca tuvo documentaciones y al transcurso del día ya vamos a tener los datos precisos de la víctima.